Y tenemos que seguir hablando de Estados Unidos y de uno de los candidatos del republicano de Donald Trump, porque podría convertirse en presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre, pero los posibles votantes no solo se fijan en su carrera electoral para decantarse por él o por la demócrata Kamala Harris, sus deudas también se están mirando con lupa y es que el expresidente de Estados Unidos busca borrar deudas de hasta 500 millones de dólares. Estefania Muniz, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas tardes, hoy jueves los abogados de Trump tienen una cita con el Tribunal de Apelaciones de Nueva York para expresar la petición de anulación del veredicto emitido en febrero por fraude por un valor de 454 millones de dólares. Como argumento defenderán sus abogados que las reclamaciones se presentaron demasiado tarde y que la sanción masiva viola las garantías constitucionales contra los castigos excesivos. Su patrimonio por valor de 6.500 millones de dólares ha tenido cierta volatilidad debido a la participación mayoritaria en Transmedia en Technology Group. Su red social que cotiza en Wall Street supuso miles de millones y le dio cierto retiro para pagar la multa por fraude. Sin embargo, esa ganancia se ha reducido a medida que las acciones se han ido reduciendo después de que Transmedia anunciara que haría su debut en el mercado de valores, Trump se unió por primera vez a la lista de las 500 personas más ricas del mundo en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Y según este medio, tras su admisión en la red social, su patrimonio se incrementó 4.000 millones. Transmedia ha llegado a generar 3,4 millones de dólares de ingresos durante los primeros nueve meses del año pasado, según los documentos de la SEC, una cantidad relativamente baja para hacer la compañía de Donald Trump. Por consiguiente, ha ido registrando pérdidas netas de 49 millones durante ese lapso. Transmedia ha generado esa cantidad y en cuanto a la deuda ha acumulado unos 23 millones de dólares en costes de intereses durante la impugnación de Trump, lo que eleva el total que debe a unos 477 millones. Otras apelaciones que no demandarán mucho tiempo también podrían aumentar esa suma. No es la única deuda que tiene entre manos Donald Trump, él mismo, pues hay una hipoteca de 160 millones de dólares de Ladder Capital Finance para sus rascacielos en Wall Street y un par de hipotecas de Asos Bank por un total de 225 millones de dólares para la Torre Trump y el campo de golf Trump National Dollar. Además, el líder republicano enfrenta otras responsabilidades financieras derivadas de decisiones judiciales, entre ellas el veredicto de 83 millones contra el caso de difamación de la escritoria Jim Carroll y otro veredicto de 5 millones de dólares en la demanda por abuso sexual. Sus deudas legales totales ascienden a cerca de 600 millones de dólares.